Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Y chicos, en este video os traigo la skin de Neymar Que se ha filtrado dos horas antes de que salga oficialmente por Fortnite En el trailer cinemático que supuestamente iba a salir en dos horas Así que chicos, antes de ver estas imágenes de como se ve la skin Y como se ve toda la recompensa que tendrá básicamente este próximo martes 27 de abril Os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Y bueno gente, no me olvido más y vamos a ver como se ve las skins que tenéis por aquí gente Aquí tenéis la skin de Neymar, de hecho voy a quitarme la campa que la podéis ver bien básicamente vosotros Lo dicho, dije en los videos anteriores, en los teasers que teníamos dos estilos de la skin Iba a tener dos estilos, tenía uno negro que se ve prácticamente bien Y otro tenía amarillo, verde y azul, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis las skins, como son El estilo normal, de futbolista, la skin de futbolista perfectamente Ojo, el tatuaje está bastante chulo, lo de brazos, está bastante guay Y luego los dos estilos de pantera, ¿vale? Como podéis ver, también con los diferentes colores, como se pueden apreciar Yo la verdad no soy muy fan de fútbol y menos de Neymar, ¿vale? Gente, o sea, si soy fan de este tipo de skins, seguramente os guste bastante Yo la verdad no soy muy fan, pero sinceramente que hagan una skin del estilo de la izquierda No solamente la skin de futbolista La verdad que eso sí que la aprecio y mola bastante que la otrguen a Fortnite Aunque yo, por ejemplo, pues directamente no creo que use mucho esta skin La verdad que está bastante chula, chicos, no sé vosotros qué pensáis Decídmelo en los comentarios, ¿qué os parece la skin? Os la usaréis muchísimo en lo que soy fan de realmente de fútbol, lo que soy fan realmente de Neymar ¿Qué pensáis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Decídmelo en los comentarios, chicos Y bueno, no solamente tenemos esto por aquí, sino que también tenemos las recompensas Que son aparte de la skin, ¿vale? Ya sabéis que no solamente tenemos la recompensa de la skin, de desbloquear los estilos, etc Que tenemos también, pues, el pico, la delta, la mochila La copa esta, que tampoco sé qué recompensa será, será otra mochila más Una pantalla de carga y ya estaría, chicos Con diferentes estilos también está, claro, ¿vale? Como podéis ver Y bueno Sinceramente, pues, lo típico Lo que da recompensa aparte La mochila, pico, otra mochila Porque creo que son dos mochilas O quizás sea un juguete La pelota quizás sea juguete Ya sabéis que anteriormente Siempre venían Bueno, en los pasos de batalla siempre venían una especie de juguete Pues quizás la pelota, el balón Sea eso, sea un juguete Simplemente para usarlo Entre los juegos sería una especie de gesto Porque gestos sí que no veo aquí Igual será el gesto Igual será un gesto eso Puede ser gente Y nada más, chicos Espero que este vídeo os haya gustado Si es así, recordad Reventad ese botón de like Suscribid lo que no estéis Y ya sabéis, chicos Usad el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis Y apoyáis muchísimo, muchísimo Al canal Nada más, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós